Vamos a analizar esta segunda propuesta que es ¿cuál es la importancia para BRICS? ¿Por qué ellos están buscando desdolarizarse y qué tan posible es esto? Daniel, ¿tú crees que se trata de un simple sueño o se trata de una propuesta factible y real? Bueno, es prácticamente imposible desdolarizar para estos países en general. No podemos olvidar primero que el desempeño de las monedas individualmente de los países, de los BRICS, con respecto al dólar en los últimos 10 años ha sido muy pobre. Han sido monedas que se han devaluado mucho y además la unión de varios de estos países que acabas de comentar, pues añade países cuya responsabilidad monetaria y fiscal es más que cuestionable. Al final, lo que no parece evidente para algunos países, para algunos gobiernos, es que la decisión de utilizar una moneda no ocurre porque la imponga un Estado o un grupo de Estados. Si hubiera sido así, el COPEC en la Unión Soviética habría sido una de las monedas más utilizadas en el mundo y no fue así, ni siquiera en los países en los que la Unión Soviética tenía una amplia influencia. Es muy importante, por lo tanto, entender que para que una moneda sea utilizada a nivel global tiene que tener varios factores. El primero es que tiene que ser una reserva de valor. El segundo es que tiene que ser generalmente aceptada. Y para que sea generalmente aceptada, tiene que haber libertad de capitales, seguridad inversora y también seguridad jurídica. Elementos que no son todos claros en muchos de estos países. Por lo tanto, sumar un grupo de monedas que son ya de por sí débiles no hace una moneda fuerte. Y lo hemos visto, por ejemplo, como aunque ha sido un éxito monetario, el euro no ha podido desbancar el dólar, ni siquiera ha desdolarizado la economía. Yo creo que además, en el caso de los BRICS, se añade un elemento que hace imposible que se vayan a utilizar su moneda en un contexto global, que son los controles de capitales. Los países con controles de capitales, por definición, no tienen demanda internacional de su moneda. Ahora, el caso de China es particular porque es quizás uno de los miembros más importantes del BRICS y que además intenta promover su moneda a nivel internacional. De hecho, en Argentina, Sergio Massa estaba haciendo un acuerdo para pagar su deuda con yuanes. Daniel, ¿qué posibilidades existen de que China realmente consiga esta fortaleza para su moneda, especialmente dentro de una crisis económica como no se ha visto en múltiples años? Crisis que además muchos comparan con lo que sucedió en Japón cuando muchos pensaban que iba a ser la potencia hegemónica mundial en cuestión a economía. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tenemos que entender que para un país como Argentina o como cualquier otro país, llevar a cabo transacciones en yuanes es perfectamente factible. Pero hay como una especie de retórica o de narrativa que se está creando en el ambiente político y parece bastante evidente, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el que parece como que los políticos pensasen que hacer pagos en yuanes les va a hacer más fácil endeudarse, van a endeudarse más, van a tener más facilidad para pagar. El yuan es una moneda perfectamente válida, pero desde luego lo que no podemos olvidar es que tener financiación de China o de financiación de Estados Unidos es exactamente igual. China es un país igualmente estricto e igualmente riguroso en cuanto a sus préstamos, en cuanto a su pago y desde luego en cuanto a la utilización de su moneda. Entonces, a veces parece como que para un país como Argentina pagar en yuanes sería una especie de panacea, pero no tiene ningún sentido por un sencillo factor. Argentina no tiene un problema monetario por el yuan o por el dólar, sino por el peso. Y ese es el elemento clave en este debate sobre los BRICS, que no es la fortaleza del dólar, que no es la dependencia del dólar, sino la debilidad de las monedas locales. Lo que se tiene que discutir y la razón por la que esas monedas son débiles es por controles de capitales, exceso de intervencionismo fiscal y una política monetaria como la de Argentina completamente destructiva. Por lo tanto, que no se piense la gente que va a ser una panacea tener una mayor relación comercial y financiera con China no significa que salga el dinero gratis, ni muchísimo menos que se vaya a fortalecer la moneda local. Ahora, el BRICS ha retomado importancia a nivel internacional en un momento especialmente tenso de relaciones entre Occidente y China, Rusia, especialmente por los enfrentamientos y la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué significa tener un mayor porcentaje del mercado a nivel energético y realmente el BRICS va a poder integrar en algún sentido y conseguir más fuerza con la incorporación de estos países? Bueno, como ha comentado Araceli, hay que recordar que los BRICS no tienen ningún tipo de acuerdo, simplemente es una reunión de países que pueden tener una cierta unidad de criterio en algunas cosas, pero que son muy divergentes en otras. Y en el tema energético es muy evidente. Hemos visto cómo a los BRICS se ha invitado a Arabia Saudí y a Irán. Bueno, no podemos esperar que Irán y Arabia Saudí vayan a tener una estrategia común de ninguna manera. El conflicto entre chiquitas y sunitas no es ni siquiera ya de este siglo, ¿verdad? Yo creo que es muy difícil. Y es muy difícil por lo siguiente. Nosotros ya hemos visto la incapacidad de la OPEP para controlar el precio del petróleo y para introducir rigideces dentro del sector petrolero. La OPEP, que controla más del 30% de la producción de petróleo y, junto con Rusia, llega prácticamente al 40%, a pesar de recortes de producción, de todo tipo de medidas, etc., el nivel de unidad dentro de los países es muy pequeño. Y después se comprueba también que su capacidad de influir en el precio es muy relativa. Si no, no estaría el petróleo por debajo de los 80 dólares. Entonces, no le quitemos valor a la confluencia de países alrededor de una serie de objetivos estratégicos, pero tampoco le demos exceso de poder, porque nos estamos muchas veces olvidando de que el sector del petróleo es muchísimo más flexible y muchísimo más, digamos, abierto de lo que sugieren a veces las teorías geopolíticas. Ahora, Daniel, ¿qué importancia tiene BRICS como bloque o los países que lo integran, digamos, China e Irán, con Hispanoamérica y además con América Latina? China es muy cercano comercialmente a varios países. Irán se está acercando peligrosamente también a varias dictaduras en América Latina, como Nicaragua, por ejemplo. ¿Qué significa esto para ti? Claramente, algunos de los países que llamamos BRICS y de los invitados a estos BRICS tienen un objetivo, que es el de expandir su nivel de poder financiero global hacia Latinoamérica y hacerlo con iniciativas de financiación de regímenes débiles. Obviamente, la más evidente, pues lo acabas de comentar tú muy bien, Nicaragua, Cuba, Venezuela, etc. Son, digamos, formas de entrada en las que esos países o esos gobiernos, ante la destrucción monetaria y la destrucción de sus relaciones comerciales por muchos países, pues digamos que se encuentran debilitados y por lo tanto, vuelvo a lo que decía al principio, ni Irán, ni China o ni Rusia son países que son menos estrictos ni menos rigurosos en cuanto a su forma de llevar a cabo negocios, de prestar o de financiar. Pero son países que, si pueden aprovechar la debilidad de un régimen, de un gobierno o de un país en un momento dado, pues obviamente les servirá como una forma de establecerse de una manera más fuerte en el territorio internacional. Yo creo que eso es claro. Y yo creo que Araceli ha dicho una cosa muy clave, muy importante, que es interesante la idea de que los BRICS parece tener como propósito un objetivo en contra de algo, no un objetivo propositivo, ¿verdad? Y eso claramente pues es parte de lo que es, en mi opinión, el verdadero objetivo final, que es que yo creo que China está tomando una posición financiera y de poder muchísimo mayor en regímenes mucho más débiles y con situaciones de seguridad jurídica más comprometidas. India es hoy quizás uno de los países más importantes dentro de BRICS, conforme a la I del acrónimo, pero además la India se ha convertido, según algunos cálculos, en el país con la mayor población del mundo y además está hoy compitiendo en la carrera espacial, incluso se ha adelantado llegando al polo sur de la Luna, cosa que no habían logrado ni Estados Unidos, ni Rusia, ni otros países del mundo. Daniel, ¿tú ves a India como una superpotencia a nivel mundial económica? ¿Crees que va por ese camino? Y esto es importante además porque India es más cercano a Occidente que otros países del BRICS. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que India obviamente es una economía con un nivel de potencial y crecimiento enorme, pero India también tiene otros grandes retos muy complicados, un problema social muy evidente y luego por supuesto un problema monetario. Podemos olvidar que la rupia es una moneda que no para de devaluarse con respecto al dólar, incluso sin una economía de alto crecimiento. Y de todos los factores que estamos hablando, que diferencian al G7 de los BRICS, a mí me gustaría resaltar el clave, que es un sistema financiero abierto, transparente, con seguridad jurídica y seguridad inversora. Es que esa es la diferencia, toda la diferencia. Se está intentando conformar una unión de países en las que se está intentando cuadrar el círculo bajo un objetivo político que es intentar conseguir un liderazgo financiero y monetario global por parte de los BRICS sin libertad de capital, libertad económica, libertad inversora y seguridad jurídica. Se está intentando hacer un experimento imposible, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría recordar eso, que el G7 lo que tiene fundamentalmente es un sistema financiero en el que, para empezar, todos los ciudadanos de los BRICS, si pueden, tendrían sus ahorros y sus salarios. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia a los ciudadanos, yo siempre les pregunto, cada vez que se hablan de estas disquisiciones geopolíticas, ¿dónde quiere usted cobrar su salario y tener sus ahorros? ¿Qué crees tú que depara el futuro para los BRICS? Bueno, yo creo que el futuro es muy positivo en cualquier caso. Yo creo que son países que tienen un amplio potencial de crecimiento. Yo creo que son países que tienen muchas ventajas para crecer, pero que tienen que también aprender que el liderazgo global no se consigue desde la imposición y desde acuerdos políticos, por mucho que se quieran. Que el liderazgo global se consigue desde la confianza de los ahorradores y de los inversores sociales. Y la confianza no viene porque lo decían unos cuantos gobiernos. Entonces, para mí, la primera lección que deben aprender los BRICS es olvidar el inflacionismo. Y me preocupa que cada vez que veo la lista de nuevos invitados a los países de los BRICS, resulta que los gobiernos que lideran esos países, todos, unos u otros, se dedican constantemente a destruir el poder adquisitivo de su moneda para aumentar los desequilibrios fiscales. Yo creo que esa es una clave importante. La que comentaba antes, un sistema financiero abierto con seguridad jurídica y seguridad inversora.